¡Saluda! ¡Suscríbete al canal! ¡Vayan a buscar a ese perro! ¡Vayan a buscar a ese perro! ¡Dale, Javi! ¡Dale, dale, dale! ¡Párate, párate! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Parao, parao, parao! ¡Dale, Javi, corre! ¡Eh, guarda! ¡No están brotando! ¡Alvador, te estamos viendo! ¡Vuela al perro! ¡Vuela al perro! ¡Salva! ¡Y el otro firmando un perro!